El rumor corrió fuerte en lo que es este viernes en Europa y venía de Francia. Importantes medios franceses repetían lo que decía uno y lo que decía el otro. Empezó en RMC y este medio decía que Leo Messi tenía ya todo acordado y decidido para ir al Paris Saint-Germain. De acá lo desmentimos rotundamente. La propuesta estuvo hace unos meses y va a estar del Paris Saint-Germain. El guiño de Neymar del otro día y por supuesto de Leo Paredes es genuino, como sería de todo compañero y amigo de Leo Messi. Pero todavía Leo no tiene nada decidido. La propuesta del Paris Saint-Germain va a estar seguramente con una propuesta de vida, de estilo de vida definitivamente atractiva. Vivir en París, ya contamos las facilidades para los jugadores del Paris Saint-Germain de vivir en el centro de París, muy cerca del Arco del Triunfo. Y de ahí salir por la avenida de la Grande Armée, detrás del Arco del Triunfo, hacia Saint-Germain. ¿Dónde queda? Camp Delos, donde entra Paris Saint-Germain. No todos los clubes de Europa pueden jactarse, es una ciudad maravillosa. Pero París va a tener que competir con el Manchester City, que va a estar firme con su propuesta para jugar en Inglaterra, en la Premier League y para continuar su carrera en lo que es el New York City Football Club en la MLS. También estaría la propuesta del Inter, no desestimaría la propuesta seguramente de un club de los Estados Unidos, pero me parece que Leo Messi va a estar entre Paris Saint-Germain y Manchester City. Nada ha decidido por ahora, los clubes oficialmente no se van a pronunciar. Leo Messi es jugador del Barcelona, puede empezar a negociar libremente su futuro a partir de enero. Pero hasta ese entonces, ni el Paris Saint-Germain, ni el Manchester City, mucho menos que tiene gente catalana en la cúpula, va a pronunciarse al respecto. La propuesta para Leo y para Jorge Messi va a estar sobre la mesa a negociar en enero, con una potencial salida por 60 millones de euros. Pero, si no unos meses más tarde, sería gratis a fin de contrato y Leo Messi terminaría regalando en el fútbol inglés o en el fútbol francés. Un abrazo grande.